La Policía Departamental durante estas últimas semanas de cuarentena registró 25 personas reincidentes en ser arrestadas e infringir las restricciones en el Departamento de Potosí. Estas podrían ser sometidas a procesos penales en el Ministerio Público por atentado a la salud pública. La Fiscal Departamental recomendó a la población obedecer para evitar procesos penales. La población, por favor, resguarden su salud, resguarden no solo ahora su salud, sino también su libertad, su condición procesal, porque estamos iniciando procesos penales en contra de estas personas que no están cumpliendo la cuarentena y están adecuando su conducta a algún tipo penal. Hay ese compromiso del Ministerio Público para también coadyuvar en el cumplimiento obligatorio de esta cuarentena. Por favor, a todos y cada uno de los miembros de las familias, cumplan la cuarentena que se está imponiendo. No es una decisión arbitraria, es una decisión precautelando el interés mayor que es la vida, la salud de las personas. Hacemos esa convocatoria a todos y cada uno de los ciudadanos, reitero, porque no solo van a ser sujetos de responsabilidad administrativa, sino penalmente. ¿Cuántos procesos en el Departamento de Potosí? Bueno, a nivel departamental ya son alrededor de 25 casos, no tengo el dato preciso, pero son varios, se ha abierto en Tupiza, en Villazón, en Uncia y así en otros asientos fiscales también de nuestro departamento.